Para nosotros es de la mayor importancia poder presenciar un trabajo como el que está haciendo esta comisión. Yo quiero dejar constancia que no conozco un precedente similar en esta región o en otras regiones del mundo, donde se pueda realizar un esfuerzo colectivo por parte tanto de las autoridades como con el insumo y los aportes de la sociedad civil para enfrentar un problema que es real. La situación de seguridad o de inseguridad en algunas regiones del país, especialmente a raíz naturalmente del proceso de post-conflicto.